A quitar catorce. Me voy a dar un poco de bajona. Me voy a dar un poco de bajona. Bueno, ahora estoy con Stokey. No queda nada, más bien, de esa partida. Ya, pero bueno. Estoy con el Stokey, con la flecha y con el arma mágica. Bueno, yo estoy con un Stokey y un puto arco, tío. No me he acordado del arco. O sea, del Stokey. Vale, pues yo... Ok. Yo tendría que comprar... Es que no sé dónde sale el mago, porque no está en el muelle. Y no lo encontré en Mayula. Tengo que buscarlo en el... Tengo que buscarlo en la guía. El mago... Va a otro sitio, pero no acuerdo a dónde. Vale. ¿Y qué estábamos haciendo? ¿Os acordáis? No. Los tres celtas estos. Falta uno. Falta el de Mi Mundo. O sea, falta que se invoque yo. Vale, luego os invoco para hacer la aparcadora en Mi Mundo, ¿no? Porque decimos en el de la Reina. Pues como queráis. Sí, claro. Hay que hacerse la pecadora. Yo, pero que me da igual el mundo. O sea, que sí. Ah, bueno. Podemos... Da igual, porque tendremos que volver a invocaros. Podemos terminar el tuyo. Sí, hacer el de Castro. Bueno, no. Porque nos va a echar una vez que hagamos... Claro, claro. Por eso. Que da igual. Sí, nada. Pues luego sí, un poco yo sí, eso. El que sea. Eh... ¿Quién va a buscar? DC2... ¿Para dónde es? Cárcel... Calabozo del Exilio. Sí. ¿Cómo se llama el tío? Eh... La última. Eh... Cala... Pues dime el nombre de arriba, cabrón. Que no sé cuál es el de arriba. Es el de la hoguera. Vale. Eh... ¿Tengo un anillo puesto? Sí, tengo un anillo de nombre grabado puesto. Vale. Os dejo aquí la saponita. A ver si hoy no aparece Poison Boy. Ay, no. Jajaja. 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 Estaría gracioso. Jajaja. El Poison Boy. Jajaja. Nada más invocar uno de repente. Poison Boy te ha invadido. Under the tree to the Reich of Leningrass's shop. Pues Leningrass es el herrero. Sí. Under the tree. Detrás de un árbol, tío. Detrás del lupo... Voy a mirar un momento. Así está. No, no, no se ve. Detrás del lupo no se ve. No, no se ve. Pum, pues si vas a mirar eso. Igual desbloqueo la hoguera del otro herrero, eh. Ah, si lo voy a mirar... Ah, ¿qué es el árbol este? ¿Cómo va a estar aquí? Ah, ya puse... ¡Hostia, pues sí, que está aquí! ¡Abre, caballero! ¡Pobreta! Vaya tonto el gastro. A ver. Pues está la marquita ya, Ana. No. Hola. Ay, no sé qué me ha dado de norteña. ¿De norteña? No sé qué más uno. Me ha dado un anillo. Ah, ojo. Donde el barril está puesto. Vale. Pues ya puedo pillar gran flecha de alma, flecha de alma pesada y gran flecha pesada, onda de choque, ráfaga de lanzas de llama y anhelo. Puedo pillar todo eso. Yo no sé por qué tenía... Yo no sé por qué tenía... ¡Ah, esto es un señuelo! Yo no sé por qué tengo gran flecha de alma. ¿Empezaré con ella siendo el explorador o qué? No entiendo. Ojo. 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 No sé, yo no sé. La onda de choque es el que hace... el que hace otra reina a un montón de veces. La onda de fuerza, esta. Ah, sí, pero la tengo yo, la fuerza, creo que se llama, de hecho. Ay, me quiero comprarlos todos, para probarlos. Voy a ir comprando primero la gran flecha, para tenerla, y me voy a comprar la lluvia. Vale, y me los voy a equipar. Bueno, si puedo, porque no si puedo. Porque necesitaré más aprendizaje. Madre mía, qué diferencia del 2 y el 1, madre mía. Sobre todo ya los movimientos y todo, ya es mucho mejor aquí. Exagerado la diferencia que hay. Pero exagerado, ¿eh? Sí, 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 exagerado. Ah, bueno, y emitir fuerza también. Emitir fuerza es uno más pequeñito, supongo. Vale, me voy a poner el arma mágica, la gran flecha y la ráfaga. Tío, ¿en serio? No he caído el barril para aquí adentro. Encima esto está cerrado. Vale, voy a la hoguera yo, sí, un poco. Vale. Que es en el calabozo del exilio. Hostia, ¿qué dices? Porque no lo puedo abrir, tío. ¿Qué dices? Por la cara. Han votado un huevo a Israel en esto. Por algún motivo, de repente, se ha puesto primera. En el voto del público. Se llama política, querido. Pero es que es el voto del público. Política de parque. Y se supone que el voto del público va al revés. Al menos, se suponía. ¡Ven, no! ¡Huele a caca! No voy a traería a Ana. ¡Huele a culo! Voy a ponerle a Ana el anillo de estabilidad ahora que te amó. La verdad es que toda la razón, ¿eh? ¿De qué? Que te vuelves a poner el anillo de estabilidad otra vez. Bueno, de lo malo, queda Switzerland, que literalmente solo le pasa por 10 puntos. La queda a Suiza. Entonces esta segunda solo por 10 puntos, y con que le voten 11 puntos, ya gana. Switzerland. ¿Y cómo va España? España, queda la cuarta por el final. ¡Olé! Y no se va a mover de ahí. O sea, queda cuarta por el final. Que a nadie le va a gustar la canción. Oye, ¿me invocáis o qué, cabrones? No me salía. No me acabé de salir. Es que como ha visto a Ana ya pegarse contra todo el mundo. Es que creo que estaba la de goeta tuya encima, entonces no me salía. Mira Ana, cómo esquivas, está hecha una máquina de esquivar, eh. Pues la de Suiza ha ganado por bastantes puntos. Estás dando los autogolpes fuertes. Ya te puedes poner el espadón, eh, Ana. ¿Qué? Que te puedes poner el espadón, que te lo pongas. Ah, sí, ponte el espadón, ponte el espadón. ¿Y tienes otro? ¿O no puedes llevarlo todavía? O sea, sí tiene otro, pero no puedes llevarlo todavía. Vale, no puedes llevarlo. Es un sitio adicional, en plan, 250. Ya lo puedes llevar, ¿ves? ¿Queréis que sea good, eh? Me cago. Quiero que revientes con ese espadón. Llevarás lo que mete. Está muy guapo. Atacas más lenta, eh. Acuérdate de eso. Adiós, jefe. Buf, pero meto pila lento, ¿eh? Ya. No sé si me gusta eso, ¿eh? Es que para cuando quiero pegarme un golpe, tú ya has metido 40. Espera que te la pongo casi. Ya, pero la hostia que metes tú no se compara a la que meto yo. ¿Querés que te la ponga? ¿Querés que te la ponga? Ah, y ruedas mal. ¿El qué? Que ruedas mal. Ruedo muy mal. Vale, nada, pues quitátele el spawn de un momento, que no tienes vigor suficiente para llevarlo. Me parece bien, la verdad es que por ahora me... ¿Querés que te la ponga...? Me gusta el hache ahora mismo. No me sale, Goeta, no me sale. ¿Cuál es el hache de guerra? Sí. ¿Y esta? Vieja a la barda de caballero. Hostia, la Croacia se acaba de poner a primera. Está bien, pasa que vas a meter... Te va a romper muy rápido. ¿Te quitaste el anillo? No, no, ya, no. No, yo no me lo quito, el anillo. Solo tengo puesto. A ver, que te curo, Ana. Voy. Te lo pusiste bien, ¿no? En el de las lágrimas. Sí, de las lágrimas. Y está en la salita. Sí. Así me va a darle. Yo tengo puesto cada hoguera. Sí, ponlo en las esquinas. Ponlo en las esquinas. Ponlo en las esquinas. Tío, ¿por qué no me...? La, 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 la... ¿Ves? Al final te tienes que haber hecho una build de destreza. Tanto de hostias, espadones grandes, no sé qué. ¿Tú lo que quieres es atacar muy rápido? Claro. Pues no, tú me dijiste hacer mucho daño, no sé qué. Meter bofeto en esta meta, está desgraciado. Me refiero a hacer daño con... Me refiero a que yo, sabes que voy... O sea, soy más de pegar ahí a lo loco. En plan... No, pero cuando te acostumbres a los espadones, ves, vegas dos hostias y muere todo. Lo que más daño haces a los espadones. Y muere todo, muere todo. O sea que... Coges, pegas dos hostias y machacas. Sí, sí, cuando vegas dos hostias muere todo el mundo. Lo que tienes de... Cómo me gustan los espadones. Sí, sí. Es divertido. ¡Ay! ¡Que me he tirao! Claro, quedándola a la B... Aquí no te caes donde... ¡Eh! ¡Eh! El perseguidor. El perseguidor. El perseguidor. El perseguidor. A ver, quedó a probar a la grananza. Eh, que igual nos lo podemos hacer en mi mundo entonces luego. Sí. Mira, Rafa. Acuérdate de rodar, Ana. Ya, ya lo hice. ¡Oh! ¡Qué agarrando! Mira esta. Ves, te arruinaba con el garrote. Es más o menos lo del espadón, pero un palo de madera. ¿De verdad? Castro, aquí, aquí. Sí, sí. Coge el fragmento de estos. El fragmento de esto. Y aquello. Venga, Ana, que te vuelvo a curar, anda. ¿Qué tal el perseguidor? Te ha metido un castañazo. Los que quieren curación, que vengan para acá, que yo la aguanto. Castro, anda, ven para acá. Mira que me pongo para aquí. Ponte ahí. ¡Hala! Soy el support, el daño, soy todo del equipo. ¿Ganará Croacia o ganará Suiza? Pues espero que Suiza. No por nada. Suiza, la verdad es que es majete. Me hace más gracia el nombre. Y los de Croacia están chulos también. Del país. ¡Hala, don por culo! Oye, eres un hijo de puta agueta. Oye, eres un hijo de puta agueta. Tiene que destruirla. Vamos a matar a los hopes, a los rusos. A ver otra vez, otra curación. ¿Cómo se ha caído Ana? ¡Qué gracioso! ¡Ve papi! Tienes más vida y te curo menos, ¿eh? O sea que no pilles la gran curación, curación, curación Ya, claro, pero tengo que pillar cositas, pues Se vienen cositas, mi gente ¡Hala! Me tiró el vacío Me ha tirado el vacío Normal A ver, espera, que vuelvo a por ti mientras... Espera, os abro la puerta De allí Ay, no, pero que si os abro... No, 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 que si os abro no puedo... Ah, sí, sí, puedo volver Si puedo volver, Castro, te tiras por ahí Sí, sí, lo he visto, lo he visto Pero venid, cabrones Voy, voy, no podía... Ya, claro, echándome a mí la culpa Pascal Ah, ha ganado Suiza, creo 706 de daño, sí Eh, ¿Volvisteis al calabozo? Estoy abriendo la puerta, un momento ¡Ah, ya está abierta! ¿La del otro hoguera? No Oye, ¿lo habrás hecho en tu mundo? Es la duda Sí, lo había hecho en mi mundo, pero no el boss, el boss no Pero que... A ver, a ver, un momento, Castro Ah, vale, esa es la puerta Que estoy volviendo, que estoy volviendo Estamos aquí, sí Vale, sí, ya sé cuál dices Un momento, Castro Un momento Para, para, para No me invoques en esa hoguera, invócame en la otra Voy En la de la torre solitaria, está más cerca Y yo me pude esperar ahí Voy Te invoco Que dejaste la puerta abierta, que la puedo ver por la pantalla de Ana Sí, sí, la tengo abierta ya Pues eso Te pongo una saponita aquí Y me invocas aquí Papou Ay, Fifi ¡Oye, Fifi! ¡Fififi! ¡Fuera! Wisterland ¡Victory! Como voy al hoguera? Caminando por la torre esa, tú, de frente, que está la puerta abierta. Pero no puedo pasar. Si está la puerta abierta, Castro. Pero que no puedes pasar, o sea que hay como piedras que no te dejan pasar. ¿No puedes ponerlas oponiendo un poco más adelante? En plan, superando el muro de piedra. Si, puedo hacer las dos cosas. Vale, pasadlo porque no puede pasar. Dame un segundo. Pues ha ganado Switzerland. He muerto. Bueno, pues nada. En Eurovisión, el año que viene. O sea, en Eurovisión, en Suiza. Es super difícil conseguir entradas para Eurovisión, tú. O me imagino. Bueno, nunca lo he intentado, pero sí que conozco a alguien que lo intentó y... Las canciones de este... Eh, sin más. No me ha molado tampoco ninguna. No ha dicho ninguna... Tampoco las he escuchado, Teras, porque he escuchado el resumen solo. Pero bueno. Eh, a ver, eh, porque voy, Castro. Sí, sí, estoy esperando. Te las pongo donde... No sé, a la entrada de la puerta. A la entrada de la puertita esta pequeñita. Estoy donde los perros de antes, donde se abre la Bahía Grande. ¿Por qué te has hasta allá atrás? Porque abrí el Rero mientras me está esperando a que me invocases. Y ya que estoy aquí, si quieres pongo a la sobrita aquí. Sí, no, déjala. Que voy para allá. Dale, pues la pongo aquí. Que gracioso, tío. Parece con Gandalf. Con la espada y con el bastón y con el pelo blanco. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Usamos a mí. ¡La veo! Ahí está. Eh, ¿dónde se compra la resina de carbón? Ay, que... La resina de carbón, no sé. Voy a mirarlo ya que estoy aquí esperando. Duele. Un poco. Ahora sí duele. Se está reventada, Ana. Cuérdate un poco. Lightpin espíritu. Y trogloditos también. Si queréis oscuro yo que acabo de recuperar milagros. Eh, objeto, resina, resina, resina. Resina de pin de carbón, eh. Aquí por 1500 cada una. La, la, la. Magirold. Magirold. Que está en el torrón de hierro. Su puta madre. Puah, pues tanta que no queda para llegar ahí. Ya. Oscuro o no? Eh, dale. Que sí, hombre. La dorada. Espera, que me estoy poniendo anillo. Ah, bueno, Belgar la vende. Ah, bueno, está bien. Porque es sombrío. A ver, Tarrina, ven para acá. Dale, dale. No, no, dale, no. Ven para acá, que tienes que moverte. Voy, voy, voy. Aguántala. Venga, pobreza. Calván. Mira como te mueve la capa. I'm waiting for ya. Da aire. I'm waiting for ya. I'm waiting for ya. I'm waiting for ya. ¿Por qué otro? Va a curar a Tarrina. Me cago, que se tome un Estus. Venga, vamos. Mira, que ellos. Bueno, yo me voy. Me cago en Dios, tío. Pese locura. Oye, Tarrina, el internet del medievo, ¿qué pasa, tío? Estaría dentro de la boludita. Vivir en la campa tiene un premio. Sí, totalmente. Que los servidores del Dark Souls van mal. No, no, el internet del Dark Souls van mal. No, tu internet va mal. No, tío, no estaría aquí. Sí, ya, claro. Si, no, no estaría con vosotros. A ver, Goeta, ¿dónde te invoco? ¿Tienes abierta la otra? Espérate, invócame ahí. Puedo ir hasta allá. Pasarla. Te invoco en la puerta del boss. Invócame en... Total. Para invocarte antes te invoco en la puerta del boss. Es tan largo, pero vale. Te invoco en la puerta del boss, así es menos probable que se te caiga. Mi... se te cubre. O al menos se le cae en la pelea del boss. Claro. Mientras pueda pegar... Ya está. Un poquito. Un poquito. Un piquito. Eres un crack. Un piquito. Vale. Eh, Ana. Vete al Prime Gaming. Bueno, ¿qué coño? Me pongo yo el... Ah, ya lo haré. Eres un crack. ¿Para qué eres? Un piquito. ¿Ves? Pago. Eh... Eeeeh... Madre mía, que de los que es más feo, tío. Bueno, volví a ser herrero hasta ahí. Tampoco sé si se hay... Porque tú. Al. 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 Creo que es el sitio de uno de estos. Neumotorax. Mucho quejé con el Dark Souls 2, pero la cantidad de cosas de Call of Life que añadieron del 1, jugando los dos a la vez ahora... Madre mía. Si no fuera por las hitbox... A ver, no fuera por las hitbox y la conexión del mapa es una puta mierda. Madre mía, pero si no fuera por las hitbox, el juego en sí está bien. Luego, ya que te guste más o menos el tema de cómo está hecho el diseño de los niveles, que deja que desear muchas veces. Bueno, y los bosses, que son una puta mierda la mayoría. Ay, que bueno. ¿Qué quieres, Chloe, esto? Chloe se va durmiendo, se va despertando, va durmiendo, despertando. ¿No te sale, Tarrino, o qué? No, no, no es eso. Es un... Tal, pero es que me está viniendo todo el mundo de atrás. Ajá. Emitir fuerza, milagro. Lo puedo poner. Está hablando en ruso, tío, en el chat este de... del directo de YouTube. Una llave muente, igual es esa, ¿no? La llave anticuada. Eh... Sí, creo que sí. Sí. Escribir mensaje. No, no te puedo hacer mirar eso. Intenta... Ya está, adelante el boss. Ana, ven para aquí. ¿Para dónde? Para la puerta del boss. Sí, es que no sé cómo se llega. Intenta el lugar luminoso. Por donde estaban los... los señores estos. Ay, creo que yo os veo. Ahí. Ahí. No me sale, eh. La zaponita. No me sale la zapon... No me sale la zapon... La zapon... Alejala un poco de la puerta del boss. Ponla como dos puertas para atrás. Venga, en la primera celda que hay. Ahí me salió. No podemos nada. Ahí me salió. El visiting. Name. Y... Plata Ukraine. La semana pasada. Después de esta investigación, el electricity del boss, Me prendo la ultima Pues te la devuelvo Toma, venete reina que te vas pa' la minoría Cuidado, vete, no te mueras Te devuelvo, paño Toma, vaya hostia Donde están los otros? Ahí el fondo, mira Chaka-Flux Me cae Me cae Has subido Voy abajo con Joel Vale, dos por dos A ver Castro Cuidado con la vida Ana, anda Que suba, que suba Cuidado Ana, tiene salido otro tío detrás Yo creo que no va a subir ya Si sube, si sube, si sube Bajad vosotros, anda Mira al Castro, le esta lloviendo ahí No se tío Me curro Me curro Yo ataco desde arriba Fuerte Ana, si puedes Voy, voy Cuidado 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 Me esta poniendo fining Mira que hasta como pincha con el palo ese Me esta poniendo fining Si me esta poniendo fining Cuidado 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 Má такого Dalla Estaba Uno Uno Parece que Un fragmento de Titania. Titania. La Titas. Pues invocanos tú, Ana, si hacemos lo del Perseguidor. Venga. La Titans. Ya claro, pero requiero más. Cuando queráis, eh. Voy, que estoy en la otra hoguera. Quiero, quiero más. No te olvidarás de mi hija. ¿Puedo? Tengo que ir. Hay dos caminos. Hay una hoguera, Castro. Si haces una hoguera, ya vale. Pues a ver dónde está la hoguera. ¿Aquí? Ah, no. Esto es para subir para arriba, joder. Listo. Bien, te he puesto la marca. El subir para arriba... Tienes otra vez el inventario abierto. Siempre te lo dejas abierto. Siempre me lo dejo abierto. Es un don. Te está doliendo el pieno, párate. Un poco. Sí, sí, se denota. También hay que tener en cuenta que por la tarde no lo pensábamos, pero me había tomado oligoprofeno. Ah, ¿te puedes tomar otra hora? No sé qué hora me lo diste. Te lo diría nada más llegar de comprar. ¡Qué coña! Serían las cuatro. Son los putos esqueletos que explotan. Con la una de la mañana. 8 y 4, 12. Te voy a traer uno. Y dos son... 8. A ver. Voy para allá. Calabozo del exilio. Calabozo del exilio. Calabozo del exilio. Calabozo del exilio. Sí, sí, tranqui. Que no hay prisa. Me pizcan las patas. Sí. Nadda ya ha estado el exilio. Me co... Hostia, liberación no. Sí, sí, él, él, ella. Sí... Silencio, una mágica falici... ¡Haa! Esto es lo de que no suenan tus pasos. Y creo que también te lo identityca la bandeja. Eh... Pues... Regreso el sonido provocado por su lanzador. Claro, no sé. Antes era el del 1, el que también lo hacía, el Piz Ligeros creo que era. Sí, sería. Porque es cuando lo usaste y te servía, o sea que, en el 1. Era el meme, en plan, me lo echaba y iba a huiii. Sí. ¿Todo lo mismo que Stemy? Espera, que me acaba de salir otra marca. Ah, ok. Estas no te lo he preguntado en plan, pues a ver, ¿eh? Como no... Cambiame la niña otra vez. ¿Por qué no sale como giro en tu cámara? Sí sale. No. Ah, no, así no. ¿Ves? Pero tampoco salgo yo girando. ¿Qué? 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 ¿Dónde está Joe Biden? ¿He ido corriendo? Me he ido. Me fui. Me estoy. Me estoy. Me estoy. No bajes a las bocas. No bajes a las bocas. Bueno, y antes, hasta que no baje, no... No bajes. No bajes. No bajes, no bajes, hombre. ¿Qué verdad? Porque igual luego se bogea y ya no quiere hacerse el perseguidor, coño. Pero si literalmente bajaste y habías limpiado todo eso, y bajé yo, y ya se invocó. Pero no, bajamos por ahí, bajamos por las escaleras. Sí, bajamos por las escaleras, eh. Ah, vale. Los rodillos estaban buscando problemas, eh. Los rodillos estaban buscando problemas, eh. La cosa más 3. Pimba. Quiero divertir. No sé, no me aparece. Sardina. Dime. ¿Dónde lo has puesto? A ver. En la esquina de la primera zona. ¿Dónde lo acabas de invocar? ¿Tienes al niño puesto? ¿Dónde está la lágrima? En el cablozo del exilio. ¿No? Sí. Y yo también te voy a hablar yo puesto. Estoy aquí en la esquina, ¿verdad? Que lo cambio de sitio. Igual a ti te renta una espada rollo así, Ana. No ataca tan lento como el espadón. Pero hace más daño que una espada normal. Como que se coja así en una espada larga y ya está. Una espada de las támaras de estas. Oye, como las Byhander o la Claymore o algo así. Sí. Sí, sí. Que aquí será más rápida. Que en el 1. Nada sobre el apartment. Coacha, y es contento. Que grana tiene una espada extrañada a la parte de acá. ¿Por qué no veo? No quiero esperar ni más de mi arcoa. No piensan. El cable es cacharros con gachos de cobre ahí anidados Sin ni plástico ni polla, o sea, directamente el cobre Por aquí Ana, ¿no? Sí ¿Qué tú estabas cogiendo el objeto? Eh, no me pises Bueno, me atravesas el culo, ¿qué haces con la cabeza? ¡Eh, solitario! ¡El solitario Spider! Y sale el perseguidor Toma Aquí está Yo le he quitado poquísimo Cuidado con el solitario, que hasta ahora dónde está Está ahí, está ahí, está ahí Hostia, que está aquí detrás El puto NPC este, que te invade de manera random totalmente Estoy llegando, Santi, estoy llegando Hostia, pero no me puedo curar, ¿eh? Hay que matarlo Sí, claro, no nos podemos curar Joder, sí estoy jodida, ¿eh? Tú sí te puedes curar, creo Joder, mátalo, mátalo Noo Noo, se duda ¿Y qué pasa si me mata? Pues que nos echa Tú tienes que sacar a las humanidades Volver a invocar Sí, pero nada más que eso, ¿no? No pierdo mis almas No, las tienes que recoger ahora Si te mueres otra vez, las pierdes Yo sé, ya lo sé, gracias ¿Para qué preguntas, doña? Las pierdes Que te acos Sí, realmente No, 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 no... Hay un montón más de objetos, madre mía, en el uno hay cuatro. Claro. Claro. ¡Oh, Dios, qué asco! ¡Por Cetuga! ¡Por Cetangana! ¡Por Cetangana! ¡Ah, ahí en medio! ¡Hijo de puta! ¡Ah, que yo sé! ¡Ahí va! ¡Ahí va la leche! Mira, me sale la marca de Tarrina, ve. Esa es la de Tarrina. Y no vas a ver la tuya. Porque la puedo cambiar de sitio, a ver qué pasa. Mira. ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach A mí no se invade cuando estaba pegando a todos, tío. Lechuga, que te están atacando. Lechuga, no. Por el poder de los vegetales. Allá vamos. ¿Qué ha pasado tú? Este señor que se ha muerto, ¿de dónde ha salido? No sé. ¡Eh, eh, eh! ¡El Persecutioner! ¡Executor! 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 ¡Bumba y bumba! ¡Ahí va! ¡Joboda este! ¡Oh! Que me folla, que me folla. ¡Me folla, me folla! ¡Ay! ¡No, Kutuga! ¡Cuidado! ¡Huye! ¡No, Kutuga! ¡Cuidado! ¡Huye! ¡Cúbrese, doña! ¡Uy! Ya está muerta. ¡Y me voy, gente! Ni trabajo ni trabajo ni trabajo. ¡Joder, está arriba! ¡Me cago! Literalmente como si me hiciese un poco de un NPC. ¿Quién es el objetivo de trabajar? Matas al boss y se pira. ¡Qué guapo! No se va a poner de... Eh, hacéis el juego. Entre regiones permitido, venga. Ahí te aguanta más. ¡Qué guapo! ¡Ahí va! Bueno, es que esto es... ¿Buena curación? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Estoy lanzando una curación y te piras? Eh, me no, me la pillo. Ah, uff. Pero... ¡Joder! Si no me avisas, ¿qué? Yo qué sé. Pero si estoy así. ¿Y tú te crees que miro cada segundo a tu personaje? Tú te debes de pensar que voy todo el día mirándote el culo o algo. Están de puta cara. Vuelve para atrás a invocar a ta reina, a ver. ¡Aaah! ¡Qué ojos! Oye, me duele la puta oreja, tío. Estos cascos de mierda, ¿qué? Todos son quejen en esta casa. Te lo juro, me duele la oreja ahora. Ay, yo sí. Como saben. Get down, eh. Si tú... Es que me tengo que comprar cascos que me ocupen toda la oreja porque si no me amargo. Eh, sí. Bueno, es que estos no los compré yo, los cascos. Sin pijama, sin pijama. Tengo los Kraken Lite estos. Y los Barra-Q de Razen estos. Yo los Kraken Aseka. O sea, me cubren toda la oreja, estas están en piraguay. Sí, a mí también. Me gusta por eso. Ale, tenemos algo ahí entre nosotros. Oleta, tráete el router y póntelo al lado del ordenador. Dos segundos después. Bueno, gente, me voy. Matamos, matamos a un enemigo fuerte. Bueno, gente, mi trabajo aquí termina. Tarina, es que estás jugando con la saponita pequeña. Caray, hay un número máximo de enemigos que puedes matar. Te imaginas. No puedo. Todavía es buenísimo. Está nerfando a Tarina por el fin de la trama. No puedo. Hostia, un documental sobre el Christopher Lee está en proceso. Qué bueno. Tienes que inventarte, hay unas... Hay unas a la izquierda con objeto. A ver cómo ha matado a nazis. A la izquierda. Deja de reventarte. ¿Dónde? Creo que no se verá si las fuerzas, pero bueno. Yo lo voy a opinar. Yo no se abrir fuerzas, no me sale ni la opción. Yo no opino. A ver quién te trae nada. Vamos para allá. Que si os comen, os comen a vosotros primero. Lo chino, lo chino. No come lo chino. Cuidado, gente, que viene la devastación. Viene Mariano. Parece que aquí se iba a tirar, eh. Sí, había empezado a gritar. ¿Qué pasa si estamos viendo por aquí? Yo voy por el atajo, gente. Vamos por la pecadora prohibida. Ya matamos a los tres tíos en tu mundo. Mejor esta vez no habéis salido por los aires. No sé. No. Gente, aquí vienen un par de estas rompibles. Ah, es verdad. Hostia, ¿y qué había? Es el outfit del clérigo. Ah. ¿Dónde? Ahí, que te lo has roto, ta reina. Sí, ahí. Abre. Y el escudo. Es el outfit del clérigo. Igual me lo pongo. ¿Tú lo tienes? No, pero luego tengo que venir por aquí, así que... Coeta. Yo no lo quiero. No, no te rayes, si luego tengo que venir por ahí, Ana. Me cago de la noche. Me he equivocado de sitio y de ir para atrás. Hay un montón de cofres ahí, coge. ¿Dónde? En todos lados. Bueno, voy subiendo. Porque si no, está por media hora. ¿Dónde estás? Hola. ¿Dónde hay cofres? Aquí. Se ve mejor tu pantalla que la mía, así que... La mía se ve más oscura y a este lado también hay cofres. No, eso nada, no lo rompas. Eso no es un cofre. Aquí. Voy a ir subiendo yo también, eh, después. Cuidado con caerte a la derecha, córdate. Oye, no veas. La oreja. Que me molesta pila. ¿Quieres que te cambio los cascos un rato o algo? No, no, pero me cago. Lo mía es bien. Ay, la espada gemela. Que divertida esa espada. Madre mía, tío. 70 explosiones. 40.000 de todo lo mía. Michael Bay Me estoy quedando sordo Me estoy quedando puto sordo Eh gente, esto no se rompía o se abría No se que está Rinaldo Abajo, abajo No se ni que dice, no lo escucho Abajo, abajo, abajo De lo fuerte que suena Acá, acá, acá ¿Que hay aquí? Tirar, golpear Y colar, colar Colar, colar Si hombre que por aquí sale el perseguidor otra vez En serio Si, aquí hay otro Aquí hay que darle al lado otra vez ¿Y a que hago? No, pero hay un anillo también Aquí sale el perseguidor otra vez Mira, aquí está Mira, aquí está ¡Hunga! ¿Puedes ser más pesado este hombre? El New Game Plus a veces salen hasta dos Lo he pinchado, lo he pinchado gente ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Torluditus! ¡Nooo! Ahora se ha buffado eh, ahora mete más Pero no Si, no le va a dar tiempo mucho más Si, le quito mitad de vida Objetito, Ana Objetito Objetivo Como hayas dejado la otra te mato Porque es lo bueno que... Objetivo Anillo de Nudillo vigorizante No me acuerdo que hacía este anillo No, no, no te tires Necesita costumbrero A ver ¿Qué dice el Castro, tío? ¿Qué hay por ahí? Otro anillo, pasa que tienes que hacer ahí... Un salto Aquí Tienes que hacer un salto aquí Bueno, ¿otro anillo o no? Otro objeto No, no me refiero aquí, hombre No, por el otro lado no hay nada Oye, ¿vas a hacer el salto o no? No Pues nada, volvemos Es importante eso No me acuerdo que era Un escudo, creo Bah, se le ha hecho mi nada ¿Cómo se ha quitado? Quita la gota de la llanta Verás Es que como lo sabía Pero tienes que correr Fuiste andando y corriste solo al final Es que antes te digo que no quiero coger los retos Porque antes me dije... Si te dije yo, bueno, pues nada Y ya está, no te dije nada más No te digo 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 nada más Venga, otra vez Dale, doy a la humanidad Joder Te vas a quedar sin ella Antes digo que tengo muchas ¿Quieres que te invoque yo? Y recuperes una gratis Y matamos a la pecadora ¿Pero cómo se me da? Porque la recuperas y no la gastas Sí, pero sí ¿La voy a recuperar igual? No, no la recuperas Si ya estás humana no la recuperas Pero si estás en hueco y pasamos un boss Ah, te tengo 20, tú Vale Ah, bueno No, sí, tiene bastantes Pero es que en el DLC vamos a perder que te flipas Nah, no No, que vale Otra vez con Calleja Que casi nos quedamos todos sin humanidades No, pero es que... Esta vez con Calleja La verdad es que Calleja es más malo que... Bueno, con Dios Es más tonto que una castaña No sé si estuvimos compartiendo humanidades, creo Yo tengo 26 Yo tengo 15 Yo tengo... 26 ¿26 también? Sí Tarrine y yo sabemos del tema Tengo un bastón aquí de hechicero bien fresco Lanza caballero ¿Esto qué hace? Me he puesto la masa sin querer, tío ¿Qué cojones, tío? Me he quitado la campana Mira qué pedazo de lanza me cago en Dios ¿Qué estado tengo? Destreza, no tengo destreza Una puta mierda de destreza tengo Me están invocando como espectro Nos han invocado todos a la vez Ahora me voy nada más que invoca En plan, bueno, gente Mi trabajo ha terminado Sí, no... Qué raro, tío Tarrine Yo pensé que te ibas a salir Cuando matabas al perseguidor Vaya, eh Ahora vamos Al menos ahora ya no sale Vamos directo pa'l bujero Y listo ¿Qué te suena así? No quiero por las almas, eh Sí, nada Y quiero otra vez por el muro... Este Jesús Venga Mis almitas Me salvas chicos, me salvas Venga, tío El mamahuevo este Nos vas a ir presidiendo aquí a través Uy, pero se ha invadido Un... Manida ¿Qué? ¿Qué dices? Que esto es un señor Mugiwara No, encima otaku Joder, tío Nos ha invadido un pub Pues como te mueres ahora Pero no hay almas Hay que matarle, hay que matarle ¡Mirulais! ¡Bueno! Ha matado a la reina Que voy más falso que me ha dado Ana, vuelve para atrás e invócame Sí, mejor Buah ¿Podéis con Mugiwara? No Tienes que volver a invocarme Voy, voy Que falso, cabrón Vas con lag No le mete un pingo, eh Me estoy corriendo Te voy a pagar toda mi stamina Va, va por ti Te vas un cagao Estoy, estoy, estoy Te vas un puto imbecil, tío Va por vosotros ¿Dónde estás? Si te vas a pegar, pégate Si te vas a pegar, pégate bien La escalera está subiendo por las escaleras Tú... Te veo, te veo el fantasma, te veo el fantasma Va para allá Va para allá, va para allá, Ana Corre, corre Es que no puede... O sea, no puedo hacer nada, cabrón No, Castro, cuidado Te he pegado, eh Yo no me puedo curar mucho O sea, no me puedo curar, o sea que... Ana... Acuérdate que tú tienes curación Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Ya, él tira una curación Si se tira ¿Dónde está el señor? Se está corriendo como una rata Yéndose Sí Voy a bajar Bajar y os... Y os he hecho curación ¡Hostia, el señor este! Pero, ¿para qué quieres curarnos a nosotros? Si estamos en la vida A Castro, porque no tiene curación Pero, ¿cúrale a él? Sí, sí, ya le he curado No estáis Ay, jesús Está aquí metido, donde los bichos ¿Dónde estáis? Donde el perseguidor abajo Oh Ya viene ¡Hala! Hostia Uy, qué susto hace tu va Pues por ahí escondidos A ver dónde estará Tengo miedo, eh Tengo miedo, eh Tengo aquí una cura Hay que subir por el ascensor y coger el... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con un calor! ¡Cabrón! ¿Dónde? ¿Con calor? ¿Es verdad? Tengo miedo, eh ¿Para un calor? Joder, puta, se ha curado full Estaba antes tocado Tengo miedo Tengo miedo Está caen toda la cara 99, eh Me la meto una mierda Eeeh Eeeh Ese se le ha metido más eh Amigo Vamos a meterlo por aquí Eeeh eeeh Tengo miedo, no No No, está bien, está bien Vale, coño, no sabía que había una escalera aquí. Estoy ganado de vida, tío, me voy a morir. Me curo con la última curación, eh. Vale. Tuviste la última, Ana. ¿Habéis matado al señor? No. Está por ahí corriendo. Me noto lento, eh, al atacar. Ya. Tabug, Tabug. ¿Dónde está? ¿Dónde es lo del muro? Te voy a payaso, macho. ¿Qué muro? ¿Muro ilusorio? No, es un poco más pa'lante, está aquí. Va a subir caso primero. A ver, qué tío más peso. Bueno, mientras coja las almas, Ana, vale. Cuidado, cuidado, que voy. ¡Dios mío! ¡Ey, se ha tirado! El tío está en el piso de abajo. Vale, pues regreso. Cuidado, procuro que venga. En un piso más abajo. Ah, vale, coño, que está aquí. Sí. ¡Eh, la explosión solo me da mil! ¿Quieres ser tu primero? Se le ha rodado bastante falso. Voy, y en cuanto baje, métete. Y luego el ulusorio está arriba del todo. Así que buscamos tus almas y ya está. ¡Shao, güey! ¡Nate to hell! 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 ¡No, no me he caído! ¡Nate to hell! ¡Nate to hell! ''Vete para atrás otra vez e invocar y ya esta!' ¿No te digo yo?" ¡No te digo te lo ikulo, tío! Like atabal porculoana si son dos pasos. Es de hors phoia. Bueno, si quieres dejar que tengo. Bueno, hay perdedor 40.000 almas. No hace que te quitaos a nosotros. Aquí es lo que está esperando esa arriba. Se lo corre, Anah corre. Si no se par anese huele, tienta! Voy a invocarnos. ¡Que te bajas! Por ahí, por ahí. Ahora sube por ahí, si ya estás ahí. No, pero que hasta el cabrón. ¿Que vas a subir el Estus o para? Eh, voy a subir el Estus, va. A ver si mata gana. Me van a matar, Tobias, ya lo verás. El cabrón está esperando arriba. Y con la animación de mierda que hay, no me dio tiempo a hacer nada. Me he caído, de hecho, al vacío. Ahora vamos. Seguíte de abajo. No, voy. Dejor, de ahí. Dejame, de ahí. Más a ti, mujeres. Uhu, no, de ahí... Oh, no. Estás en la descripción. ¿Stremehunter? ¡No! 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 Ahora me ha invadido a mí. A ver, encima he podido descansar en la hoguera. Genial Joder, me invadí a mí también Ala, mazazo El puto muggy guarda de los cojones Me viene a invadir a mí Madre mía, vaya falso Ah, tío, me tengo que buscar amigos, por favor Tu señal de invocación has aparecido Hola, me mete un backstab, que no se lo cree ni él Ah, me invaden a mí Jesús, qué pesados ¿Qué les pasa con estas zonas? Ya puse la saponita Me he morido Muy bien, hermano Vienes con 60 objetos del siglo que después de dos años he jugado al juego, tío Pues me matas Aquí viene el pibe Pirómano Ah, bueno Ella me mató Oye, porque llevo una hacha y llevo una daga Ponme la saponita, no, si poco yo Pum, pum Que así recuperas la gratis light Ya sé que estás de bajona porque acabas de perder almas Es un duelo que todos pasamos He perdido como 70.000 Sí, sí, ya lo sé, la primera vez que pierdo más Bueno, ayer cuando perdiste en el Elden Ring 44.000 Ni será la última tampoco Y ¿saben por qué perdí la de este? Porque de jugar a este juego Le di sin querer al botón de saltar en el Elden Y le tiré para el vacío Yo solo Porque quería darle un sensor Y los controles están cambiados en ese juego Y saltó directamente al hueco del ascensor Y perdí las putas almas por la puta cara Todo muy gracioso, la verdad Todo porque tuve que volver a enfocaros Pero si adelante estaba él Bueno, pero tú me ves preocupada Si me ha matado él igual Sí, ya ¿Entonces? Sí, ya Vamos yendo, Elden Vamos limpiando Yo tengo que invocar a Tarrina Ay, no, vamos yendo, Ana Vamos matando Vamos y me muero ¿Y esta persona? ¿Por qué me tienen mejores amigos? Bien Qué más te da que te diga quién Si no sabes quién es Bueno, ya, hombre Pero como has puesto esa cara Pues me entró la curiosidad sin más Troglo, troglo, ditus, ditus Pues cuidado con los niveles que subís después Porque ¿Por qué estoy sola? No sé dónde está acá Eso está abajo ¿Abajo dónde? Ah, aquí No hace falta que veas a presas ¿Y qué, Ana? El tobillo Ya a ver, es que así me dan anitas Estoy necesitada, casi Estás rentada ¿Eh? Que te vas a morir Bueno, pues si me muero Ya ves tú Que pierdo 3.000 almas Pues la vida sigue No, ahí no pierdo nada Pues vamos a mi favor Procúrate, anda Será si quiero Obligame Obligame todo ¿Qué, Joel? ¿Venimos o qué? Sí, voy Es que por qué Tengo que jugar Esta perra vida Joder Joder El outfit de viajero A ver, que tengo que abrir ahí, que yo quiero el outfit ese No, vale, puedes abrir ¿Qué te está dando? ¿En serio? Creo, no lo sé Ahí está Vuelto Y se fue otra vez Ya, se ha quedado en plan, ey, gracias a todos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ey, muy buenas a todos Guapísimo Bastón de hueso Igual de renta, casi Sí, en algún momento supongo que tendré que cambiar de bastón Espada gemela Daga de paradas, esto es para hacer parres Ah, ya me toca a mí Vuelvo Espada El Eri, Ganga Circo de la tercer marchita Ah, pues vale Uy, que susto, coño ¿Quién coño ha explotado? No Pues no Pero Pero que coño, tía Pues ok Hostia, que cómico Verdad Buenísimo Hizo pum Hizo pum Cojo yago pum ¿Dónde está tú, Joel? Porque hace un día ahora que no te veo, tío Estoy aquí Estás por ahí de putas Porque... Y santas Porque no entiendo yo ¿Dónde estás? ¿Dónde te quedas? Estás chiquitas de compañía No, ya veo Ya Y no invito, terrible Bueno No, ya veo Tienes escogas Pues personales Tienes escogas Tienes escogas Tienes escogas Estoy encendido la hoguera Hablando con el señor este Mira, la gran flecha de alma dirigida. Pero, ¿no vamos a por el lado del tío este? ¡Vamos! 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 ¡El Rooter de los Chinos! Subit por Dios ¡DUCOWUTLAS! TAM contribute! Yo soy del otro lado. ¿ 전에 tu acabas de hacer el salto y me he caído una zona y no puedo volver atras? Pero tú mira dónde Que no sé dónde dice, tío De estos dos, porque no entiendo lo que dicen Estamos en el puente ¿Pero qué puente? Ah, vale El único puente Vale Ahora se ha tirado un calabro, así que si no vais a por él, se va a curar entero ¿Os habéis muerto los dos? No, yo no Si quieres te invoco, Castro Eres un hijo de puta Sí, estaría bien ¡Hijo de puta! Bueno, que p*** el cerdo, escoria, humana Ahí te mueras y te compras amigos nuevos ¿Qué di? Ese es el chaco, el chaco, el chaco, culoarme yo ¡Bueno! ¡Qué falso! No le hago daño, tío, por la mierda esta Joder, de verdad, tío Te lo juro fracasado, la señal ha desaparecido ¡Qué pesados, macho! No le hago daño con la cosa esta Tío, Oscar, es una puta vida, macho ¿Y eso no se acaba, o qué? El calor, se acaba dentro de un rato, así No, intenta correr para atrás y ya está, Ana, si puedes Se vuelve para allá, voy para allá Estoy en el calabozo, para esperar a tu saponita Voy, 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 voy Castro, tu saponita me ha desaparecido Ya, porque me ha invadido el String Hunter este Ah, vale Es que eres... ¡Qué pesado, macho! ¡Qué tal! Ya no sé cómo se vuelve para atrás Está en una esquinita, seguro Vale ¿Cómo se vuelve para atrás, tío? ¿Cómo se vuelve para atrás, tío? Ah, por aquí A ver si me sale, Gobeta, ¿por qué no me sale? De momento No, he vuelto para atrás Vamos a salir de aquí Por el... Ana, ¿por dónde subiste? Por la jaula Sí, pero que no sé dónde está Está ahí al lado Si la encontraste, gracias Lo habría hecho ya Ahora subes para arriba Sube para allá atrás Y sube Oye, tío, la gente tiene autismo, en serio El pavo me está tirando vasijas para romperme las herramientas y las armaduras Estoy completamente quieto para que me mate y el pavo tirándome eso O sea... Tío, no me sale de la veta La gente tiene un autismo, macho A ver, te pongo... Me pongo fuera de la celda Agate es muy pesada Macho, si quieres farmear cosas, vale Pero hazlo rápido E indoloro Sobre todo si me quedo quieto para que lo hagas Quítate todos los objetos, Castro Y ya te quito Sin más Ay, que me atacó Castro, ya puse la saponita ¿Por qué estoy yendo para atrás, yo? Para pelear juntos Puto soplapollas, me ha roto una planta Tira un símbolo de fidelidad, Ana, si puedes Puta madre Así me vas curando Es que no sé cuáles son El blanco Como una saponita, pero blanco Sí Yo puse a mi saponita, ¿vale? Vale Tírame más, porfa Es que lo tengo aquí, Ana Que me está pegando Es que te estoy tirando mis símbolos Pero ¿dónde estás? En el principio Pero ¿cómo llego ahí tan rápido? Porque sabe el camino Coño, pero... Me estoy llegando, ¿eh? Le he invocado a Castro Pero gueta sigue sin salir Eres un puto pesado, tío Voy Voy a ponerme en la otra celda Cago a la puta Aquí la puerta de la otra celda Cerca de la escalera Cura Ah, no puedes, es verdad No puedo Madre tío, ¿otra vez este pago? Sí, claro Y vamos paseando con el tal rata Qué chapas es este, amigo El problema es que va mucho más avanzado con los otros Bueno, y ahora aquí Si fuese como una persona normal ¿Dónde lo has puesto? Dice esta reina Cerca de la escalera Cerca de qué escalera? De la de... Coño, la única que hay que pedir es strange ¿Cómo? No te entendía nada de lo que has dicho Va por ti, va por ti La única que hay de la hoguera Que bajas ¿Tienes el anillo puesto? Sí No sé, te ha reina, tío Te han hecho una maldición O tu internet no le apetece jugar O no sé No, definitivamente no Las lágrimas Sí Pero macho No te funcionan, ¿eh? Ven, ven, Castro, corre Ah, que me han invadido Genial Como te han invadido, sí Sí Pero no tienes humanidad O sea, me la acabo de echar ahora ¿Para qué? Porque no me dejaba poner gas de bonita Pensé que era por eso Nada, déjame ir en paz No, no pasa nada Tranqui, hombre ¿Y dónde está ahora el señor este? Chapas Está guapa esta cosa ¿Y qué hago? ¿Me pongo con él y luego...? Sí, o déjate morir si quieres ¿Y qué me pasa si me dejo morir? Mueres, pierdes la humanidad Y ya está Pires las almas Pero las recuperas Porque te vas a morir Ahí al lado Toma, hijo puta A ver si se sale la invocación Si se vuelve Joder, encima están abiertas Todas las puertas, macho El tío Chapas va a salir corriendo Hasta Francia Pona, a ver si llegamos Bueno, es que no vamos a llegar Al boss ni de coña No, como estigan todo el rato Invadiéndonos, no Si estuviésemos cerca del boss Me metí adentro del boss Y a tomar por culo El tío se va a su mundo Nada, macho Es que el tío está Puto mugueadísimo Como el cabrón Ya se ha hecho el calor Joder, que pesado Si nos ponemos otra cosa de anillo Dará igual, ¿no? Si, nos invaden Porque estamos con humanidad También te digo Pero no te eches la humanidad Que no la tienes que usar Es para invocar Deja de usarla Te lo estoy diciendo Casi solo corre riesgos De que te vuelva a invadir El retrasado ese No, Tarina Tú no me sales, hijo ¿Todo estamos tuyo? Sí Porque casa está muerta Tampoco me sale por ahora Y el pavo se ha salido corriendo Sí, donde se puso antes Con el calor Al calor Ahí arriba A ver, ¿quién es este? Joe Biden No, Eta Es problema tuyo No sé Ahí está, aquí está Aquí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Me cago Me veo Me tiro Me veo ¿A dónde el culo? Jodeo Jodeo Intenta lo que quieras con esto, hermano Loco, ¿qué te estoy dando? Este juego, de verdad Este juego ¿Está pirado? ¿Soguemos empatidas por un señor? Sí, claro que sí No me ha matado Ni le he matado Oye, qué pesado es Por favor Y ya Seguro que ha falado El anillo Y seguro que tienes todo ¿No, Tarina? Sí Por favor, vete a tu casa ¿Y dónde dices Se pones la masa bonita? Sale y vuelve a entrar Por favor Sí, sale y vuelve a entrar Porque A mí que el internet cobre Este no te va bien Tarina hoy No, la cosa que ya salía Vuelve a entrar por si acaso Pero nada Pues era joven Voy a verlo A ver Anda ¿Dónde los gestos? Lo encontré Viva Franco Viva el rey Viva el orden Ni la ley y en el juicio luego no no si no voy a ir pero quería mirar a ver si estaba por aquí cerca y yo soy santo puedo subir aquí viva franco viva y viva españa yo no sé qué pasa con el online hoy franco 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 en plan debes ser la única persona aparte de nosotros que tocó en este puto juego el steel hunter el tío este y el hacker si no sé ti en la escalera viva franco viva el rey viva el rey no sé tarrina a ver hazme streaming yo no lo veo lo estoy viendo por lo que está transmitiendo el juego pero tarrina cómo me va a salir tío cómo me la pones ahí si estamos en la jaula del exilio tío joder es que cómo me va a salir tío si estamos en la otra que era como voy a buscar a la casa si no tiene que esa hoguera desbloqueada yo no sé es que me cago en tío esta reina cómo me va a salir jesús mío jose amen menos mal que te he dicho lo del streaming y se me ha iluminado la bombilla tu porque ahora está la esquinita me cago y el tarrina reiniciando mira ya me ha salido y el tarrina reiniciando el juego y de todo tío me cago así que eso joder madre mía mía bueno nada vamos para allá si anda por favor a ver en cuanto venga de arriba vamos para allá y si eso si lo vemos por ahí podemos intentar pasar de él e intentar ir a por la pecadora de cabeza está un poco lejos la pecadora pero a ver somos 3 somos 4 gentes con las armas a menos 5 de poder y el manito este viene de haberse pasado el juego ya el puto stock que lo tengo tío al más 4 bueno quiero ganar más al más 3 y gracias y lo tengo al más 6 no lo has mejorado nada las armas el hacha el hacha lo has mejorado un poco si, lo tienes a más 2 ah si donde pone eso hacha de guerra más 2 con el nombre ah pues si bueno pues seguro que lo mejoraste tu yo no mejoré nada no lo mejoraste tu que te dije que lo mejorases ah pues puede ser no se no me acuerdo eh vamos a no vienes o que tío que la gracias a todos juntos pero donde estas avanza ala ala que hacía aquí es un pesado tío el pavo este me esta bugeando el juego macho humo venga matadlo 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 venga fokus 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 a tu puta casa encima estaba convertido en dragón ala a tu puta casa hijo la gran puta ala seguimos y no le pasa nada a el por invadirnos y que le salga mal eh pierde almas creo ah no no pierde almas no 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 pierde nada debería perderla es como si muriera pero bueno se muere ya lo que no se si es que ahora puede volver a invadirnos o no yo creo que no creo que el mismo tío no hostia no lo sabía eso voy para arriba bueno lo hemos matado suuuu vendetta vendetta perro mio papá mi piensa que si no eso no pero vendetta no pasa nada ahora viene el streamer hunter pero el streamer hunter mete mucho menos que ese tío estuve esperando con él un rato si mete menos y le metes mas lo bueno es que todo lo que habéis hecho hasta ahora sigue hecho porque no me morí lo único malo que tengo dos estus he tenido que usar un polvo de reparación porque la lucha ha sido intensa no pasa nada no pasa nada he sobrevivido dos horas tu señor este alcachofita wey gana sube venga 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 de golpe de golpe eh esta me lo puse en inglés pensando que me habían baneado esta reina tío es que venga vamos a la derecha jesos a ver si lo lo cambio poeta resuelve si nada resolving donde estáis hemos avanzado ana por donde hay que subir por el puente por el puente ana el que tienes detrás detrás mismo detrás tuyo literalmente es que mire y no me salen vuestros nombres no porque no si las distancias no salen voy a hacer una obra que hay aqui arriba si y esta lejitos ademas y es bajando la torre que coño de sonido del inframundo es este las gárgolas eh que que me tengo que tirar no vamos a ver no lo hicimos ayer vete por el camino de la derecha lo hicimos ayer literal Joel no me acuerdo si no no preguntaría vamos a ver a ver si encendemos la neurona por favor hay que ir por el asesor que hay un señor abajo flexible no me lo le deis corre corre para abajo nooo me lo deis corre corre para abajo nooo me lo deis me estaba esperando por mi me estaba esperando por mi pero había que subirse a la tensa y además en mi camara se ha visto como primera persona un personaje juguete cañito es una persona estáis esperando por mi por hecho que estáis todos en las tres hijos de perra y yo no me caí de milagro tampoco vale que bueno porque rebote en la cabeza de alguien aunque tome el pelicón en el caso veo señor con un palo muy grande en las manos haciendo un palo muy grande en las manos no no en español ya que estoy rip ta reina ves como mi juego es más gracioso que el tuyo ya si claro a la y me di un puto esto sin querer tío joder ahora me queda solo uno tío ay ay que me doy un chungueo se puede jugar al dendring y luego al souls tío me perjudica si le he dado a la x para cambiar las cosas nada tío me da puta mierda el juego ostia que bueno en la obra de la loma eh no te pongas a poner la bonita en el otro lado te estoy lurkeando tranquilo te estoy lurkeando ok, ya te voy a venir Tarrにな resuliendo como te dijo Anna resuliendo ischeké Ana no te pongas de espaldas al agujero porque me da miedo que le des a la b o a rodin o algo así o sea punto en la esquina no no hombre que no qué no ya pense que me habian maneado Tarrina con los traumas ay dios como por... como si sería Ya, no sé, 200.000 de ping. Ya teníamos todo. Sí, teníamos 8 ping. Le iba muy mal, sí. Lo pudimos matar, increíble. Claro, es que con Tardina le quitábamos algo más y encima lo dejábamos aplastado en el suelo. Está guapa para PvE la lluvia esta. Sí, es más difícil de esquivar. Sí, es más difícil de esquivar y te hace el Stur. Ahí está, Strogloditus. Vamos a bajar para abajo. Abajo le voy una otra vez. No, le voy otra vez, por favor. Qué susto. Traumas de Vietnam. Parece que ya no está el manito este intentando invadirnos. No me eso espero. ¿Qué me has enviado, Ana? Bueno, también es que estamos en otra zona. Estamos en la loma. Ya no es la fortaleza esta. No, es verdad. Está escondido detrás de la puerta al cabrón, tío, para intentar matarme. Venga, vamos. Voy. Sí. Aquí está el hijo de puta este, tú. El sentinero flexible este. Ya. Aquí está el escudo de Flor, el que te regenera esta mina. Hola. Es más difícil este que la otra, tío. Que la pecadora. Sí, ya. Sí, ya. Ey, Stuneo. ¿Qué pasa, Tarrina? ¿Qué te va a caer? No, en plan. Acabo de escuchar como un... una invasión. No. No, no. Me puedo seguir curando, así que no. Y eso se quita rápido, lo de la curación. Sí, sí. Y además, estamos al lado de la pecadora, si nos invade. Aquí arriba, que me interesa, que hay una semilla de fuego. Semilla de fuego. Está cerrado, pero tú no tienes la llave, Tarrina. Sí. ¿Y dónde cojones sacaste la llave? En el otro camino, después de matar... Meca. La diva. La diva virtual. Después de matar a quien? A los triples. Pero si... ¿No los matamos en mi mundo? A los triples. Sí, pero yo tiré pa'lante y seguí. Yo también desbloqueé la hoguera. ¡Ey! ¡Está aquí! Yo fui más pa'lante. Fui a conseguir el garrote y todo eso. Que me estaba ahí abajo la llave. ¡Oh, Dios, tío! ¡Uy! Casi. Va. ¡Streamer Hunter! ¡Vámonos! ¡Estás, estás! ¡Quitás! Voy a abrir y vamos a la puta pecadora a matar los curas. Toñera. ¡Corre, corre! ¡Castro! ¡Corre! ¡Corre! Espera, necesito. Dale, Castro, dale, Castro. Nada, te vas a morir, Ana. No podemos invocarte porque te vas a morir. Azulero, un poco más. Segúnmente, métete ya. Métete aunque esté oscuras. Sí, Ana se va a morir. No, es que no quería eso. No. No. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde te vas tú? 2. ¿Dónde te vas tú? ¿Dónde te vas tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, manito, que no! Hemos matado a los tipos estos. Ah, los hemos acabado de invadir otra vez. Pon la saponita ahí. No ha pasado nada entonces, ¿no? ¡Oye, la salda ahí anda! Igual es de arriba o algo. Te lo juro, ¿no lo escuchaste? Escuché unos golpes, pero no pensé que fuesen gran cosa. ¿La tengo que poner aquí? Hay un calor aquí. ¿No? ¿En serio? Sí. La tienes que poner ahí, sí, tengo que volver para atrás. Pero me voy a curar con el calor, voy a aprovechar. ¿Que está ahí atrás? Sí. Sí, está ahí arriba. Me voy a curar yo también. A ver, lo bueno es que hemos matado a los dos invasores. Si es verdad, está ahí. Joder, pero están los bichitos estos, tío. ¿Qué? ¿Qué? Cojones, tío. Haced una videollamada por el grupo, tío, de Mechatron y el cojones, tío. No, no. No, se quedó. No, se quedó. Se quedó. No, se quedó. No, se quedó. Acelera un poco más. Te mataron porque te quedaste FK y no perdonaron. Me voy a meter al boss, pero claro, como te moriste, pues prefiero que pides las almas, Ana. Sí. Va a poder ser. O sea, que Castro tiene menos nivel que tú, pero... ¿Qué nivel soy yo? 79. Ah, pues no. ¿Tú qué nivel estás, Ana? Pues ahora como perdí todas mis almas. 79. Estábamos todos al 79, menos gorreta. Joder. Menos gorreta. Menos gorreta. Menos gorreta. Menos gorreta. Menos gorreta, estábamos todos al 79 y derriendo hasta el 82, creo. Va, porque está mal de la puta cabeza, tío. 83. Sarina, tío, sacas el nivel, tío. No sé, yo muero en vuestros mundos cuando matamos bosses. Bueno, nada, eso y que no compra nada. Nosotros tenemos que comprar hechizos y pues ya. Sí, bueno, yo me he gastado ahí. Yo mejoro el garrote, pero poco más. Sí, es lo único que haces, mejor el garrote. Pero yo me mejoro el estoque, el bastón y me compro hechizos, quiero decir. De igual. Ana no. Pasa que Ana sí que es verdad que tu señal ha desaparecido, te han invadido. Porque te tiras una humanidad antes. Déjate matar. Que llegue y te mate. Streamer Hunter. Muy igual. Buah. Bueno, pues hazlo. Ay, qué pesadilla, de verdad, por favor. No tienen otra cosa que mejor hay que hacer, de verdad. Yo no sé por qué hay tantos invasores de repente aquí. Porque esto es una de gente con poco nivel. Esto delito. Eso lo hacía yo en el 1. Me ponía en la primera zona. Y esperaba que me invocaran. Bueno, encima no viene el subnormal este. Fíjate tú, por un precipicio o algo. Sí, está el puente 5. Ah, mira ahí es la. Ah, que bien de outfit, ¿no? Ah, yo creo que está igual. ¿Ya no va dragón? Sí, yo creo que sí. No sé, no lo he visto. Ah, sí, vale. El tema de dar dragón es armadura gratis, pero igual. Uuuh. Uuuh. ¿Me ha curado? Sí, con el calor. Me está curando ahora, tío. No quiero. Mátame y déjame vivir en paz. ¿Cuándo me tengo que alejar? Tírate por un precipicio o algo. Bueno. Me he quitado vida. Venga. ¿Por qué no me está quitando vida? No sé. Creo que te está pegando con una cuchara. ¿Con el cuchara? ¡Ven paz! ¡Ven paz! ¡Ven paz! ¡Hombre! Tadlin, estoy en el calabozo de la exilio. Te invoco desde ahí. Bueno, yo iba a que invocaras aquel lado cuando volvieras, pero vale. Porque en cualquier momento me invadí el Mujiwara porque no se está buscando. No te tires humanidad, va a poner la saponita. Vale, vale, la voy a poner. ¿Dónde vas? Ah, acuerda a las almas. Sí, sí, sí. No me acordaba de las almas, tío. Quiero decir que no hace falta que te rimes tanto. Está en esta zona, tía, en vez de la fortaleza perdida. ¡Ven paz! ¡Ven paz. ¡Ven paz! ¡Ven paz! ¡Ven paz! ¡Ven paz! ¡Vamos! Me ha invadido a Castro y si más estos dos no me salen Me han salido Me han salido Cetuga y aquí Tarrina Mira, aquí está el Mojiguara, el hijo de puta el espectro Sí, porque te han invadido a Tarrina No, porque no tengo humanidad Vale, Ana, pero atenta, anda, que nos han invadido Gente, ¿se puede invadir a la gente estando hueco? Eso parece La Tarrina Cuando veis, te invoco a la guía arriba Vamos pa'lante La automata tiene toman por culo Mira, no me importa Ten cuidado Castro Me voy a garchar, ven pa' acá abajo Ah, no, mira, está aquí El Streamer Hunter Yo estoy en el puente al fondo donde el boss O sea, que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, solamente Este manín, venga Vente con unos niveles menos A ver qué pasa Corre, corre directamente pa' allá ¿Sabes el camino, no? Pues no sé Ahora la jaula esa Me muero, tío No me dejo subir las escaleras ¿Quieres que te ayude o...? Hombre, estaría bien Porque si me muero Yo se va a estar al lobby Es que como antes me dijiste No, no, vete, vete Sí, pero quería que te murieses Para no tener que volver a invocarte Me morí Buena ¿Os doy cuenta de que llevamos Más de media hora así? Sí, con los retrasados estos, tío Que son unos chapas Ponerme la sepanita atrás, anda ¿Atrás? Sí, bueno Tú en la hoguera en la que estás De la cárcel está en el exilio Ah, vale Digo, y atrás ¿Dónde se supone que está la llave esa, ta reina? Oye, tío De verdad Chúpame la polla La habitación de los ciervos Es la parte de abajo Ah, vale Pues la cojo ¿Es donde sale el perseguidor? Sí, sí Que pasa un poco yo de él Aquí veo al show will Ojalá poderle hacerle el puto hackeo A estos gilipollas Y ahí está el garotón Ojalá saber hacer el hackeo Ojalá la verdad Porque Pesadilla Y que está en un cofre la llave Sí, creo que se ve el cofre esa grande ¿Dónde está el cofre, tío? A lo del garrote Es oscuro de estos grandes No, campana de sacerdote Aquí no está, ta reina Me vendiste O sea, el sitio que tal Me había ido yo Creo que ya sé dónde está Bueno, pues jodida Voy a perder yo Voy a perder yo también Las almas No es buen NPC eso No, me parece que no Ay, Dios mío Qué pesadilla Sí, es NPC Es un anón de estos Joder No, me parece que no Joder Oh, tío Me ha ido Vala, me morí. Me hayan perdido las almitas. ¡Noooo! ¿Dio, qué salvajaja? 45.000 almitas! ¡Suu! Están echando esto un poco. Joder, tío, pues quería la semilla de fuego esa, tío, que hay ahí. Joder, tío, la llave y no se acuerdan de la pillo. Ya con la mano. ¿Cómo se llama la llave, tarría? ¿Qué melecías que tienes, tío? Leningrash, pero esta era de Ayula, con Ayula, llave de la fortaleza, ahora la estera de la fortaleza perdida, y llave anticuada. La llave de la fortaleza, es. ¿El concurso ha fracasado? Madre mía, tío, tu puta señal de arriba te ha vuelto a invadir. No, no la he puesto, más bien. Pues me salía Gidroglodytus. Ana, ¿tú me has puesto la marquita? No. No, pónmela. Qué mono. No, no, no se lo paso. Esa es la loma de los pecadores. Este era la la cruz de la fortaleza, se volvió la luz de nuestro inferioridad. No kik nefetula, no. Sí, por eso. Acabo deasi 마ca tierras, sinbo por el inferioridad, que hubo la libertad. Vamos para allá. Hola. Me cago en la madre que me parió. Me he cato mugueado, tío. El lag. Si, tío. Le he dado 5 ataques y no le he quitado video con ninguno. Vamos para aquí adentro. A ver que os cubro. Espera, que Tarrina viene con perros. Hostia, cabrones. Es que estás pariendo como un pudo loco. ¿Dónde estás? Te estoy diciendo, vamos a una curación. Normal, todo lo que te he curado te lo has quitado. No. Está pelado, Ropes. Ay, tío. Es que habrá que asomar esto. Ahí está. Tío, estábamos dando a la pecadora antes, que puta mierda. Podemos saber lo que pasa allá. No, está aquí arriba. Au. No. 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 Está aquí conmigo, frente. Pero no me vao No, Oeta sube No se va a curar Dale Oeta, corre, corre Lo puedo impedir Parece una escena de Scooby-Doo, tío Todos corriendo en el trasteo Te metió al jaula Te guacho Scooby-Doo Te metió a la jaula, el cabrón A ver si os lo puedo bajar, eh Cuidado, no os matéis en la jaula, eh No, no lo vamos a matar en la jaula Lo que va a ser es que va a esperar ahí arriba Y como tenemos que ir 1-1, va a empezar a pegar los keys ahí Darina, no sé cuánto jugaste tú, solo Nada Eh... Porque se consiguió ahí la loma de los pecadores Tuviste que estar dando vueltas por ahí No, imposible porque tú pudiste abrir las verjas antes Y morí por los lichos que suelto Nada, ya te invoco después El mismo que suelte Si Vamos para arriba Ya te estoy yendo, eh Ajá Si Yo lo vine ahora también Me cago en la madre que me parió Nada, sal, sal de ahí rápido, anda Si es que a mi nunca me ha pasado, no sé por qué os pasa eso Hola ¿Dónde está la del mago? A la del mago, dice Si Tío ¿Por qué no me deja salir de aquí antes de que se active esto? Tío Madre mía No sé si se ha bugueado, qué cojones pasa, pero no me deja, tío Si Me metes aquí como un puto retrasado Subiendo y bajando Ya mirad, como me pasa otra vez, tío, el cable Ay Por fin, pude salir, tío Ana, por favor, espera Está aquí, está aquí el señor, pero por qué estáis... ¿Dónde estáis? Ayúdame Y encima casi se va a morir, tío Es que lo que tal, my God Es que lo que tal, my God Es que lo que tal, my God Que corra Que los mate, hombre Lloro Lo sé Pero me ha dejado uno de viva A ver, ¿dónde está? Ya ve Ah, pues aquí atrás como el señor, tomando un cafetín Tira una cura, tira una cura Si, voy, espérate un momentín, eh Que tira una cura A ver, para, para, para Ana, ve para acá Me empobro como el Ken, pero Vamos a matar a la Cogueta Que me viene, que me viene Sí, sí, vamos, vamos, vamos Me viene Me cago, me veo Me tiro Me limpio el culo con los cinco de... Dale, Goeta, dale A ver, me cago en tu puta familia Dale, Goeta ¿Por qué estás un pixel de vida, Goeta? Porque me metió dos hostias Dale, es que Goeta va desnudo ¡Vamos, vamos! ¡P'alante, p'alante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡P'alante, p'alante! ¡Curación, curación! No tengo Pero esperen Meca Meca, ¿qué? Si es que tengo que curarte todo el rato Te tengo que sacar el culo todo el rato No sé, yo no te he pulpado, Goeta Que está Vente, ahora sí tengo A ver, aquí Aquí, aquí en la esquina Yo vigilo Ah, te has tirado el objeto este que te recupera, ¿no? Sí Voy a tirar dos curaciones ¿Viene? No viene, no Ya, pues vamos a seguir p'alante Y vamos a matar a la puta pecadura Oh, qué buena Qué risa Vamos a subir todos a la vez al ascensor, ¿eh? Nadie antes que a nadie Nadie antes que a nadie Te diré, nadie antes que a nadie Vamos Venga, denle Está con calor ¡Ah! ¡Mmm! ¡Palló! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Que clivoyas! Pues vale, en el músculo. Oh, yes. Victoria. Sí, marcó un juguet antes. Victoria Royal. Pues no, tengo que venir yo por la semilla esta en otro momento, tío, porque... Sí, ahora vamos a matar al bicho de este otro. Sí, sí, porque pasó de dar mil vueltas, mana. Ana se quedó mirándole ahí en plan. Que no, que te juro que rodee, eh. Cuida, mana, que estás danada y ahora se te puede curar. No vaya a ser que te cures y pase algo malo. 10.000 almas tengo de pollo. Tiene un montón, yo también. Bueno, no pasa nada. Yo ahora tengo 29.000 y pico. Pa' delante como los de levante. No, pues sin la llave de la fortaleza no puedo hacer nada. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No levels en- Uy, dios mío que me caigo. Tiene un bitch mana que lo he persiguido todo el rato. Es que haces todo el flop, todo el rato, yo. Venga, venga, arrímate, arrímate. Me he cao. Jorzo pesado, ¿eh? ¿Cuándo entro? Vamos a ver Jorzo Distracted No, es que no No me muero una puta mierda Jorzo Distracted Me voy a cagar en tu puta familia Pierdo el target todo rápido, tío Porque no tenemos luz Yo no, yo estoy pegado ahí a todo el rato ¡Hala! ¡Por fin! Pichito, pichito Pichito, pichito Los 44.000 estos, literalmente ahora mismo voy a ir a subir mis niveles Pero cagándole, chido Yo tengo que ponerle gas Rrrrrrrrrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrrrrr Hm Tsk tú tú duro había que vas a querer hacer nada con llevarte fuerzas no sé me da igual o sea lo que tú digas no sé súbete un poquito más la vida el vigor el vigor 24 24 anda mira soy humana pero por cómo ha matado a la pecadora mi mundo yo la adopte qué nivel está el show 1 y no sé espérate ya estamos ocupados Creo que era el otro, el chasquido, que iba también bastante bien. Voy a probar, a ver. Eh, ¿dónde estoy? La jaula, hay que ir a la jaula otra vez. ¿Quieres seguir jugando? Preciso ir a la cabana. Pues... me da igual. Pues si eso... vete para allá. Me invoca. Ah, el nivel de Arrinas Verdad, estoy al 83. Vale. Vamos al mismo nivel. Yo también. Sí, para ti subí niveles. Claro, tú lo subiste. A ver, Ana, si te sale algo por ahí. Un 25.000 al más. Sí, me sale el qué, tú. Las aponitas. Oye, estoy hasta el nabo, eh. Ya, no sé qué te pasa. La tercera vez doy ya. La enchufada. Yo creo que es el cabalero. No sé. Te salía otra en la otra esquina. Sí, voy, hombre. No, no te sale la mía. No sé. 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 No, no sé. ¿Qué es el otro garrote? No sé si podré usarlo. Yo te lo doy. Total, no lo quiero. A ver, mira el otro lado, Ana, que estoy en el otro lado. Ahí estoy. Ya, madafaka. Ay, tenía que reparar los pantakas. Subir por las escaleras, arriba, no bajar. Mierda. Sí. Vale, estamos todos. Vamos. Va a ponerme el anillo serpiente de plata para pillar más almas ahora que lo has perdido hace antes. Toma, Ana. Bueno, nada. Espérate que el castor se muere ya. Ya. Toma, ¿verdad? Ay. Ya. Lo tengo. A ver. No, no puedo. Bueno, pero tú lo quedas. Bueno, no, no puedo. No. No, no, no. No, no. No lo tengo. No, no. No. No, no. Tengo que volver a coger los objetos estos que cogí antes. No, no, no. O sea, se me guardan los objetos pero no las almas, es que este juego es una... Si, se te guarda todo menos las almas. Ay, esto no os cura a vosotros, me cura a mi. Hay una curación solo tuya. Si, vida resplandeciente, prefiero la gran cura de avión. Me quiere sonar del 3, que había algo así. Se cura muchos EPS pero poco a poco. Si, el Revitalia. Si, si, si. Lo metes los botones, hay como un macaco, pero no. Vale, perfecto, Ana. Cuando estés aquí, sube para la parte de arriba. Sube para arriba. Sube, sube a la ola. Te cambio el cable, a ver. No sé. Es que no sé. Voy a probar. No sé. Sube, sube, como, ola. Sube, sube, a la ola. Un da tre. sube para arriba habla con el manito ese que está petrificado a ver si puedes hacerle algo no a ver te puedo soltar yo una pues nada no puedes bloquear a su hoguera ni el señor de las almas porque no tienes la rama de antaño fragante en cuanto matemos a la pecadora te dan una y luego vuelves ahí atrás y desbloqueas el tío ese aquí tienes un objeto ahí detrás de la esquina a ver voy a probar a si a ti también te cura poco a poco no me eche una más o más antes vale el streamer hunter sube arriba por la escalera sana que tienes una hoguera la gente como es tan pesada tío no sé ahí tienes una hoguerita también los spawnes aquí ya vuelve otra vez para abajo ya y se da la mierda el ping si con invasión esta que te rees ahora que esto cuidado si si estoy aquí aquí hay un objeto también estoy aquí estoy aquí pero podemos ir bajando y ya está está abajo no no está arriba no sé venga goeta ven ven si cuidado que va a saltar aquí encima Joel Joel ya ya se va a tirar eh cuidado no te mueves mucho se tiró se ha caído si se ha caído es que estaba pegándose conmigo porque me pillo con el garrote y no pude subir el ascensor espera que te puse el ascensor mandalo para arriba espera espera que no se se va a caer Ana si mandalo tú para arriba Ana apuntale el ascensor te pude salir te pude salir deja que suba bueno doy un paseíto me gustan los los gráficos las vistas wow que gráficos que buenos los gráficos wow que buenos los gráficos buenos buenos que venga señor feo como que señor feo de que vas tú yo soy el rey del yasa señor garbanzo soy el personaje que más mola de todos el más mono rey del swing bueno pues la verdad es que yo no me negaría a tener una pantera que cuida de mi todo el día la verdad es que quiero que te diga vamos te quitas del puto medio mira mira aquí hay un escudo que te va a rentar Ana póntelo en la espalda y te regenera más esta mira todavía lo equipaste si ahora ponte el hacha dos manos budgeting ya 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 ahora tienes más regeneración todavía de stamina ya lo mataste y si qué depressión, ponteления ¡Aaah! ¡Zuma! ¡Hala, vaya hostia que me ha dado! ¡Glup! ¡Me muero! ¿De verdad? No, pero bueno, por un pelo. Dale, vamos pa'lante. Sí, anda. ¡Nión! Pero ñón, despacio, vete tú primero. De uno en uno, eh, por favor. ¡Fila India! Porque si te pones a hacer el block, morimos. ¡Nión! ¡Nión! Pero ñón, despacio, vete tú primero. Un objeto a la izquierda. ¡Nión! ¿Por aquí? Creo que era a ese lado. Sí, había un cadáver. Ahora sí que ya puedes entrar al boss. No es mi negocio de quién es ese cadáver. Que hubiese jugado a multijugador. El cadáver multiplayer. ¡Dale todos, denle todos! Hola querida, ¿cómo te va? No veo nada. Aquí está. ¡Hala! ¡Hala! ¡Me esquivó! ¡Hala! ¡Hala! Voy a tomarme un glup. Un Chocapic. Auténtico sabor a chocolate. ¡Hala! Cuidado Ana, cuidado. Lo bueno, por favor. Tira para atrás y cúrate. Cada vez que me acerco a ella me da un ataque. La ruque. ¡Eh! ¿De qué vas? Toma, tarrina. Por favor, queréis darle un cufo, es un golpe. Dada bastantes. Plan. No le he dado ni uno. Sí. No le he dado ni uno. Ni uno. Bueno, o sea, Ana, yo creo que sí, pero bueno. Te lo juro que me muere que era mí. En la puerta tienes una ramada de daño fragante. Y antes de descansar en ninguna hoguera, vete ahí, que están todos los enemigos muertos. ¿El qué? ¿O que vaya a dónde? A la puerta. Esa puerta, Ana. Ah, pues entonces ¿para qué me dices que vaya a la puerta? Está claro que voy a ir a esta puerta, es la primera que hay. Bueno, es que conociéndote igual no la ves y te vas. Sí, no, bueno, conociéndome igual, yo que sé, voy y me tiro con la pegadora. Ahí hay una rama. Vete a desbloquear la otra hoguera y el señor de las armas de voces. No, que pereza tú. ¿Pero desbloquear la cara primero o no? Sí, desbloquearla. No deberías descansar en plan por tu desbloquearla. ¿Cómo descansar? Que si le das a la no descansas, solo lo asciendes. Ahí está. Que te han dado un logro. Por matar a la pecadora. Jule. Assassin pecator. Meca, tú la voy a presión. Sí, totalmente. Ahora queda Castro. Me tengo que tirar algo. No sé de qué te ríes, me cago en Dios. Pero, ¿tanto molestaba el ruido? A ver. Bueno, era un poco rarete, ¿no? Rarete, ¿no? Rarete, ¿no? Rarete, ¿no? Vale, pues ir poniendo las abonitas si queréis. Uy, siento que camino muy lento por el escudo este. No, es que vas por agua. Ya, Blackrack, antes te digo. Caminar siempre caminas igual. Caminando y camino. ¿Pero dónde está el señor este? ¿Por aquí arriba? Sí, tienes que subir. Cúrate por si acaso. Pero no deberían quedar enemigos. Tienes que subir por el puente ese donde vinimos. ¿Te das cuenta? No. Cuidado con caerte. ¡No! Me tomé un Estus ya, sin querer. Hace el susto. No sé que se había caído. Sí se cayó. Ah, vale. Pero me caí bien. O sea, me caía... ¿Aquí arriba? No. Aquí arriba fue donde encendí la hoguera. No, Ana. Por el puente por donde vinimos a ese lado. Que voy, hombre. Que voy. Relax. Tómate un chocapico o algo. Te voy a dar un castañazo. Auténtico sabor a chocolate. Vale, ¿y ahora sí? ¿Ahora por dónde? Ahora para arriba. Vale. Está aquí en una celda muy majo, eh. Eso es. Le descongelas, le hablas y te vende va a dar más de voces. Es que si no le descongela no le puedo coger la hoguera, chaval. Que te puede dar el fan del perseguidor, por ejemplo. Aunque no pensaba descongelarlo, pensaba despetrificarlo. Bueno, a ver, crack. Primero voy a desbloquear la hoguera, luego ya hablamos. Comprar objeto comercial, aprender gestos. Oye tío, no puede ser que me ha vuelto a invadir el manito este. Comprar objeto. Qué pesada ves. Su puta madre, ya. Su puta madre. Pero si me vende conjuros. Y armas, ahora tienes que cambiar de sección. ¿Dónde? O sea, luego cuando tal, pero a mí no me salen. Me vende anillos y conjuros. Hay una sección de armas en comercial. Tienes que darle a comercial. Ah, vale, en este. Sí, o sea, vale, pero no sabía que estas eran las armas. Pensé que eran normales. Vale, ya tengo la semilla de fuego. Y ya me voy a pegar con este tío tranquilamente. Vale, me muero, perfecto. Tienes el espadón del perseguidor. Es que esto me deja peor. Ah, no, que me falta para cogerlo. Sí, tienes la espada esa grandona. No, pero esa va a destreza. Esa también va a destreza. ¿Tienes esa? ¿Qué es? Esa de piedra gigante. El último gigante. ¿Tienes el garrote ese que mete hemorragias? ¿Este? Sí. Pero no puedo ponerme todavía ninguna. Tienes el hacha ese. A ver, Castro, que recojo mis almas y voy para allá. Que me moría. Porque me invadió el streamer hantel este. Anular efecto de la efigie humana. Sí, eso es para invocar y para que te invoquen. Así que sí, anúlalo. ¿Me lo devuelven? No, es ningún efecto. Es simplemente una protección o algo así. No me acuerdo qué era. Creo que no puede ser invadido si te ponen eso. Pero es que si no te ocupas por online. Si se ahoga hasta... Cago en la puta mosca. Tío, hay una mosquina por ahí que da por culo, eh. Acá estoy, te puse la señal. Ya lo veo. Vale. Ya recuperé almas. Pon la señal. Ya está puesta, Agueta. El conjura fracaso. Vale, Agueta. Te toca, creo que eso, suicidarte. No. No. Dos segundos después. Ah, vale, sí. Ah, no. Es que la había movido, coño. Vale. Vale, Castel. Estoy jugando a dos. Falta uno. Ya estoy. Yo también. Acabo de llegar ahora. Tiquita, ¿qué quieres salir, hija? Voy a cerrar la ventana ya, ¿qué te parece? No, prefiero tenerla abierta. Como quieras. No sé, creo que se están colando un poquito. Sí, que hasta haces algo. Mmm, no. A ver, que la muevo a mi esquina de confianza. Eh, eh, ah. Vaya, pues la acabo de quitar. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Va para paraaaa. Ra 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 ra. Viz matando bichitos por ahí. Sí, ja. Sí. En vez de estar afk. Oeta, muévete. Vete ayudar a Ana. Muévete, muévete. Te ayudará a ganar. Ey yo tío, venga yo tío, venga yo tío, venga yo tío, venga yo tío. Ey yo tío, venga yo tío, venga yo tío, venga yo tío. El tío, toda la vida esperando por ti. Me viene muy guara, tío. ¿Se han invocado? O sea, están invadidos. No se han invadido, sí. O sea, están invadidos, sí. Ah, mira, sale eso, que guay. Estoy aquí esperando. ¿Estoy gastronado o qué? Ahora viene con magia. No te sale, no. Antes me salió. A la izquierda de aquí, a la izquierda tío. Gente, que antes me vino a piromancias el cabrón. Y ahora viene la magia. Eh, ahí está. Ahí está, ahí está. Ana hecha para atrás, Ana hecha para atrás que se somete. ¿Pero qué voy a hacer? Correr, corre como una loca. Es una loca. Te va a matar, rueda, rueda, rueda. Nada. Ya estoy aquí chicos, sustituto de Ana. Pfff. Jojo, calienta que sales. Está bueno. Que los magos no aguantan nada. Ya menos a uno. Sí, pero me tengo huevo, chaval. Toma. Me gusta mi piromancia nueva, huevo. Uno. Dos. Se tira para abajo, la rata asquerosa. Ahí se va para donde están los caras. Nada, me invocarán al casto. Ahí sí, voy. Es verdad. Voy para allá. No puedo usar para recuperar hechizos ahora. Con la p*** que lo parió. No. Pues si te hagas a bonita. Sí. Suicidate, suicidate rápido. Qué pesadilla, por favor. Estoy cansado, jefe. A ver si una vez se ha acabado esta zona, se acaba ya el sufrimiento. Qué pesadilla. Porque me cago vivo, tío. Qué pesadilla. Progloditis, no te mueras, anda. Ahí viene ella con los orbecitos. Puta madre. Si nos lo matamos de milagro, eh. Cuidado. Coño, que no veo. Tampoco. No se me fija, tío. Es la flecha de alma dirigida, ¿no? Sí, y la de alma. Vale, bien. Uy, igual me voy a subir ni los niveles. Uy, debajo de una. Voy a morir. Madre mía, tío. Súbete unos niveles si quieres. No, da igual porque como soy, o sea... Tengo que guardarnos con paz en mi mundo, tú que lo matamos, pero aquí. Vale, nada. Vamos a poner esto aquí. Y a recuperar las almitas. O sea, recuperar las almitas. Recuperar las almitas, recuperar el... ¿Está Castro? Voy. Voy. Me voy a echar la humanidad. Ah, ¿te he matado o no? Sí, bueno. Me he dejado matar. Que si no estoy muy bien ahora. Sí, sí, eso es verdad. Uno... Dos... Y me falta uno. Me falta yo porque estaba descansando en la hoguera y no me doy cuenta. Bueno, no, en verdad deberías poder invocar igual. Y estoy donde antes. No, no, no. Solo... ¿Cuál es? Ya no me que. Yo. Me, tu oí, tú. Vete yendo nuevo, Vete. No se bloquea por el camino. Gandalfel Gris. Un de la Huola. ¿Qué tal? ¿No te salió? No, parece que no le salgo a casa. No. Pues no. ¿Te lo podemos abrir nosotros? Sí. Pues vale, vamos por favor. Muévela un poco, si no a las esquinas. A una esquina. Estoy en la esquina con tu confiable, pero venga, la muevo, va. La muevo y péstala ahora. ¿Pero qué? Bueno, hay que equivocarte a Minakutunga. Pues se me han matado de un golpe. ¿De un golpe? ¿De un golpe? ¿Qué te ha matado de un golpe? ¿Un maldito NPC, tío, que estaba por el puto camino? Sí, no. Un señor ahí. Pues me voy a llegar a ver las sombras de sangre estas. a ver este ruedo mucho y se murió me salió una por ahí alcachofita o le cutuga me viene sé por qué está lo tanto en salir a ti castro no sé pero no me preguntes cómo está programado vamos cazulú vamos para allá bueno eres un dios primigenio también te llamas así no pero es un dios primigenio también que yo me lo puse sin saberlo todo se ha dicho yo lo vi en un anime como buena otaka que soy como debe ser que mal huele aquí no si nada castro es que no te duchaste hoy ella va récord de tres años por lo menos el año pasado no el anterior a ver que voy a hacer un emitir fuerte de esos la gente como vete es un troglodytus navarrete toma bajate de sacas bajate de tonito frutita YO 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 hay yo 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 siempre voy primero Yo no voy siempre primero. A ver, ¿qué hace el anillo este? Anillo de anillo de vigasante, la grabación del equipo. Ah, bueno, este no está mal. A ver, si vas a Katana, supongo que eso es que van ahí. Sí. ¿Quieres matar al perseguidor entonces, Castro, o no? Nah, vamos, vamos. Al boss, directo, sí, a la cámara. Pilla el... la hoguera, ¿no?, de arriba. Sí, eso sí. ¿Es por aquí? Sí, pasa que tiene que abrir la puerta al Castro. ¿Qué? Venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. El que estaba aquí petrificado Si, es el que te vende armas de bosses Mojiguara Frente, pa'lante, Castro Si Si, porque no sé dónde te aparecerá el Mojiguara Está aquí detrás, Castro, va por ti Corre, corre El Mojigato este Voy no, Castro, está ahí, te está pegando Ya, ya, si ya lo sé Hala, pa' caso Es que me ha matado con... Me ha matado con retraso el tío Que pesado es Bueno, todos tenemos esta hoguera, podemos exponerlos aquí Y no puedo más No puede, no sé, suicidarse o algo La verdad es que lleva Realmente lleva la build que me molería y me llevará a mí Porque es la que estoy viendo Eh, Zelda de Strafe, es esta Si Joder Si, y además ya no está ni el Strafe Ah, si está aquí, coño Si, el manito de esta siempre se queda aquí Te amo Te amo Es una ruina de mi vida Nos está viniendo muy bien esta diosa, gente La lágrima ha sido un rato, la verdad ¿Por? Porque no paramos de llorar, porque nos matan Ah ¿Esto que hacía? Eh, esto es una mierda Qué bueno seguir eligiendo cosas Comerciar No, no me sirve para esto No me sirve para esto es la Ja 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 Vines la El techo te vende las almas, las magias oscuras, Castro Ah, ¿sí? Sí, te vendé varias... Ni lo he mirado, la verdad. Su serial de conjuración ha desaparecido. Vaya hombre, me han... Me han invadido, creo. Es verdad, sí. Aquí está la niebla oscura, el orbe oscuro... Que guay. Lo que pasa es que necesito... Efe... Ya las compraría, supongo. Nada, a mi me han invadido, chicos. Bueno... Siempre separos en pausa. El látigo. Mira, flecha de la última dirigida. Escudo... Voy a comprarme la dirigida. Lanzar luz... ... 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 ¿Qué? ¿Por qué ruido te hace tanta risa, eh? Eh, ese gilipollas. Eh. ¿Viste qué cositas tiras? Por a por a... Sube por las escaleras, Castro, que tienes el enemigo. El enemigo, sí. Tienes la hoguera. No, cabrón. Claro que sí, manito. Claro que sí. ¿Qué te hago? No, cabrón. Mira las gilipollas. Es que encima no tengo... El problema de eso es que tampoco tenemos la estamina que tienen ellos. Si al menos pudiésemos tener la estamina que tienen ellos, podíamos atacar tantas veces como ellos. Pero claro, yo taco dos veces y me consigo estamina. Sí, sí. Bueno, yo nada. Vale, te voy a subir ahí arriba. Agüeta, la siguiente. ¿Cómo que la siguiente? La de la loma, en vez de la de straight. O sea, esa de aquí arriba. Sí. Ah, vale. No. No. Lo que pasa, pero sí. Tengo... Me tonto. No sé. Ah, 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 ah. Primero, vamos. dejamos la archa hola metidos en el ascensor vamos Ana el voque esta caminando ¨videogames¨ Me va saltando, me va saltando, Castro Si, si, no entiendo nada La PT llega hasta abajo y muere de una ¿Cuánto le meteré con limitir fuerza? Pues una puta mierda le meto Hombre, a ver Oye, porque mira por mi, tío Está enfadado conmigo No te esfuerzo En the beginning, en the beginning No, y se suga, que te hemos sacado la cabeza A ver, curación Corran antes de que nos invadan otra vez Cuidado que viene el bicho ese que explota Dese la vuelta que vienen Hola, tío Habrá que tomarse un zumo Estoy para el boss Hostia, que susto Recuerda del objeto que hay por aquí A la izquierda, Castro Vamos para allá Vamos para allá ¿Dónde está? No la veo No la veo Está ahí en la puerta Va a quedar ¡Hala! ¿Dónde se fue? Allá atrás Que coño me ha atacado Va por ti, eh Siempre, tío ¿Ves? ¿Vas por ti otra vez? Siempre Ah, porque se cura Bueno, ternino Eso es totalmente aleatorio Ah, bueno, se cura Gran alma, plaza Me cago, gueta, cuando entré, no entré curándome, eh No, ternino No, ternino No, ternino No, ternino ¿Cómo no perdió ninguna el rata, este? Bueno, ya estamos todos Ya están líquidas esta zona Ehhh Bueno, quedan las gárgolas Nooo Pero eso es para otro lado Me voy, tío Me voy Opa Mayula, a subir niveles, hoguera primigenia. Para arriba, para arriba, para abajo. Súbete en la fuerza del 30 Y luego súbete el vigor al 25 Y el resto en vida. A ver que me subo yo. Y luego mejorate, no sé, que vas a querer usar al final, porque no me quedó claro. A mí tampoco. Lo dejamos así y todavía no te mejoras nada. El 95 dijiste, Tarina. Sí. Me cabe. ¿De nivel? Sí. Yo en el 90 me quedé. ¿Qué? ¿Por qué no he pulsado el grato de doble? Ay, espera. ¿A quién no lo haces? ¿Es caro? No puedo subir nada. No se lo deseo por mejorarte el hacha o mejorarte el espadón o lo que vayas a usar. No sé. Tengo la de sacerdote. La de sacerdote me vale mucho mejor que la de Clarion. Ah, porque me queda un nivel. No se lo deseo por favor. No se lo deseo por el poder de ir al final. Pues hala. A mí mire, que es muy tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!